De acuerdo con la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, son cinco comunas de Medellín donde los niños desde los 10 años siguen siendo instrumentalizados por integrantes de grupos armados para realizar diferentes encargos. Sigue preocupando que nuestros niños sean los carritos, sean los que quienes transporten la droga y las armas de estos bandidos. Hoy, en el Día Nacional de los Derechos Humanos, estudiantes que hacen parte de la red de personeros y líderes de la Comuna 16 hicieron un recorrido por la paz que inició en el Parque Biblioteca de Belén y llegó al corregimiento de Altavista. Yo creo que el mensaje más importante que vamos a mostrar es que las instituciones educativas sin una sana convivencia no funcionan correctamente y eso es lo más importante en la educación de nuestra Colombia. El mensaje de hoy es que, como estamos haciendo hoy desde la red de personeros y con las instituciones educativas, es la juntanza, porque desde la juntanza tejemos desde la diferencia y así construimos paz con oportunidades. Con jornadas como esta, la idea de estos jóvenes y de los líderes de derechos humanos es hacer un llamado a los grupos armados para que dejen por fuera del conflicto y de sus acciones a los niños y jóvenes que hoy le apuestan a un futuro diferente fuera de las armas y hechos de violencia.